Se puede estar muriendo, cuidado, eh, comienzas a molestar a Crit, activas el Fairy Fire y Crit se puede estar muriendo, Crit y Nightfall reciben daño considerable, pero sobre todo Crit que activa el último, este Fairy Fire y, por favor de los chicos de Viscos, K1 logra matar a Crit, aquí Artisi necesita apoyo, llega la Winter Wyvern, cuidado por ahora, Stinger se mete contra el Whisper, acosando poco a poco a la Medusa, acechándote un poquito más, Whisper de nuevo, Artisi juega con el Mana Shield, molestas bastante, el Venomous Gale utilizado sobre esta Winter Wyvern y mira Stinger, Artisi se muere, no te creo, es en serio, llega justamente Gojira para terminar con la vida de esta Medusa, y ahora Fly dice que hago hermano, me quedé solo y Gojira se va a llevar doble kill, Gojira se lleva doble kill, Gojira, Gojira le va a dejar el kill a Whisper, Whisper está atacando aquí también y por ahora le está dejando el kill a Whisper porque bien lo pudo haber matado hace rato y Whisper se termina llevando el kill, ¡no! ¡Lleva el bolaco si se muere! ¡Es un double kill también! Constantemente y no están dejando tanto espacio libre aquí a los chicos de Beast Coast, aunque aquí Nightfall se mete demasiado y le va a costar caro, Nightfall va a terminar pagando con su vida al parecer, llega B también y cuidado que Nightfall sobrevive, no te creo, y ahora lo sacan a Gojira en su zona de confort y Gojira termina matando, claro, está junto al Clubware a este Beast Master, se complicó un poco el matar a este Beast Master, pero al final lo logran. De cerca tratando de matar al Dragón Choco, Héctor tiene que estar aquí inmediatamente y ahora vamos a ver si utiliza la Blade Fury también, listo, Blade Fury utilizada, también tiene Omni Lash, el veneno por parte de este Menomancer hace efecto, pero no es suficiente porque Fly frena todas las intenciones de los chicos de Beast Coast con este Winter Curse y por ahora salvando a Crit con ese Call Embrace, por ahora Crit se va a morir a manos de C.S. Mind y llega también entonces la Medusa para pelear, no, Artisis se va y al final sacan doble kill aquí, tres bajas por parte de los chicos de Beast Coast, solamente mueren dos en la escuadra de Beast Coast. Esto viene en general cuando tienes una Medusa y van a intentar subir, Marcia en contra de la apertura, terminan agarrando mal parada el C.S. y lo terminan volando junto con el Primar Roar y esto deja la situación 4 en contra y 5 y con un Beast Master el push es pesado, intenta controlar un poquito el avance de Evil Genius hacia el Club colocando los C.S., Relation Black Dragon da la vanguardia, rápidamente Héctor comienza a intentar nukear la oleada de Crypt, la Wind Ranger en contra de la apertura, muy buen Chaco, pero el daño es muy mancina de la Medusa, lo que sigue terminando básicamente todo el mana. Quema la BKB, pero la terminan frenando con el Winterscruz, el contragolpe llega de la mano del Club, pero es en contra de Aved y Aved inmediatamente lo termina volando. Pero mira Héctor por aquí también sigue peleando y la pelea también se arma aquí, gracias a Stinger que entra con todo, se encuentra con Crypt, lo van a querer matar y rápidamente también, ahí tenemos a Whisper, la respuesta con este Poison Nova, inmediatamente Whisper dice yo me retiro y Whisper no te vas a ir, le dice Fly, lo retiene. Con ese Wintercruz llega Naifal que también ha activado la BKB y Héctor sigue presionando en la parte de abajo, se ha llevado todo, Aved intenta hacer lo suyo, está con el Poison Nova encima, también con el Poison Sting cortesía a estos Playgards, están con veneno, 1, 2, 3, creo que Crit se puede morir, y cuidado con la Medusa que va a perder la vida, Medusa, Medusa, el Poison Sting se muere, se muere, ay, ay. Y cada vez más se acerca esta Burisa Dukiano, lo agarran a Sea Smile, activa la BKB, tiene que ayudar a Gojira y Sea Smile se va a morir, no puede hacer nada, Prime Arror también utilizado, lo retienen a Héctor, y Héctor se puede estar muriendo, no le da chance de activar, ahí está, activa entonces esta Shadow Blade, pero se va a morir rápidamente Héctor, Tommy Rating para Artisi, ya no lo puede frenar esta Medusa, encima tiene Ladies of the Immortal. ...que le queda al equipo de Biscoe, las Tier 4, a pesar de la situación, Biscoe se niega a dar el brazo a torcer, Gojira intenta hacer algo con el Light of Bigs, pero en su posición de support, es mínimo el daño que está recibiendo la Medusa, aún con 45 segundos de ventaja de Rossane, como la última Tier 4, default rebound rápidamente, pues no va a ver la mujer, pero lo vuelan demasiado rápido, y él lo vuelve más en el siguiente, no mantienen, Hages 3, zonas bajas en el equipo de Biscoe, el hook, no, hacia atrás, ya dice Stingar, yo me voy de aquí, esto se ha terminado, no lo cantan, ahí está, lo acepta Stingar, GG will play, el trono cae, y Evil Genius se... Hey bro, así que te crees bacano, mírate brother, mira las gráficas que ni siquiera estás suscrito, causita, si quieres ser como yo así de bacano, Dale click al botón de suscribirte, ¿por qué me miras así si ni siquiera te has suscrito brother? Y van a poner el marcador 5 a 5 parejo. Sí, todo esto también se debe a la rotación de Avet hacia la parte de abajo. Gracias a ese Clarity Potion y encierran a Héctor, lo dejan solo a Héctor, activa el Eclincer, Roshan va a caer otro en poco, Typhoon tiene la beca B. ¡No, todo mal! ¡Trobaron el Aegis of the Immortal! Avet logra matar a Héctor, pero sigue la pelea, también lo van a matar a Héctor, responde de muy buena manera a la escuadra de Biscoe, y ahora lo quiere matar también Artisi, Artisi no tiene el Aegis of the Immortal, se lo robó aquí esta Death Prophet, por ahora sí es mal, ya se queda asignada. Por ahora Snowball también para molestar a C-Smile que no tiene la beca B disponible, y Naifo al comienzo de Spirit's Iphone a utilizar, de nuevo, avalancha de Goyira, Vaiva por parte de la Templar y Artisi dice, hizo Vaiva que Artisi, eh, ojo, y Z-Smile se va... ¡Ay, ay, 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 ay! ... peleas que ya está medio teniendo esa sensación de que la sacan a favor, el constante spam y el posicionamiento de Whisper con el Illuminate, le está haciendo que no sean tan cómodos los tradeos Dominating, hablando de Whisper, termina asegurando otra baja, llega la Templar, presiona World Response, Kosh, se borran al cien de Shadow Shaman, Luna con el Eclipse, mantiene el castigo, Nightfall en peligro, ha perdido la ventaja de Roshan, así que se compromete a jalar la tensión encima de él, lo van a terminar matando mientras tanto la Tembla coloca las trampas, Nightfall holdea la posición demasiado bien, pero solamente pierde el ISO de Inmortal, Whisper canaliza el Illuminae, mientras tanto Aved retorna regenerado y ya no es bueno esto para el equipo Ereviscos, tienen que intentar refugiarse, las ilusiones de la Luna cada vez hacen más castigo, mientras tanto Gojira queda atrapado y lo van a terminar volando, el tradeo favorece ligeramente al equipo Ereviscos, pero al menos le quitan la ventaja de Roshan, mira como meten presión las ilusiones, ¿eh? Miren, y por ahora también siguen peleando con Creed que sobrevive al final con cien de HP, mira hasta donde se mete Artissi, oh my god, Artissi se lleva toda la racha de Whisper, hermano, Smart Spot, el Torrent logra afectar, pero todavía no lo logra matar, sigue también activándose la pelea, lo van a matar rápidamente también Stinger, activa la BKB Artissi, retrocede la escuadra de Viscos y por aquí Aved se encuentra con Gojira, Avalanche antes de morir, hay mucho daño mágico, pero es un double kill para Artissi, Whisper es por el último utilizado, atrapado a ustedes, hay BKB, ojo, hay BKB por parte de esta Luna y tiene que matar a Nightfall también, Ignicia, lo que viene a ser el amigo Creed y ya está el script y sigue peleando con todo y lo van a matar, uy, el daño Vector, double kill y triple kill para Artissi, sigue con todo y ahora Fly se puede morir, puede ser también triple kill para Héctor, lo atrapan a Fly, ya no hay nada de mana y llévate el kill por favor Héctor aquí y al final sí, se lo lleva a C Smiley, 3x3 el intercambio. Relativamente rápido, lo del Shaman sí está como que, así es el bonus, vamos a encontrar la perdida en la hula y termina la perdida, uh, la Enchantress muere, colocamos la BKB, esto reparte los castigos y logra matar a Kripp, le prenda la intención, un par de golpes, tenemos el ojo de Sky, así que escapar, es imposible, la Tembla se retira con la daga, teniendo elevado solamente para encontrarse con Whisper, no va a ser tan sencillo, matar aquí a Whisper, el daño del mele, uh, y el onstopo, a manos de Artissi y con esto las bajas son cuantiosas en Viscos, se compran dos del equipo de G, y inmediatamente solo pasamos que lo importante es el Roshan, Tor asediado, da la vuelta, Lucemi, mantenemos el daño del Eclipse, Black King Bar, se reposiciona por ahí el Kunkka, le logran sacar un par de cursos a Nightfall, pero tiene más héroes para ir por el Roshan del equipo. Agarraron el Coil por atrás, llega también Fly, Stinger va a intentar escapar, Nightfall llega también, coloca el silencio, se vuelve Tero y busca el TP, no tiene como frenar o no tiene como fregar, lo vete, Stinger logra escapar por primera vez y la Torre recibe mucho daño y calas 3 TP's y iniciamos en la línea de medio, la Tentera está sola, que no llegue Kree, por amor a Jesucristo, a todos avalancha, llega, tirando el Snowball, también lo van a terminar, por lo tanto con Walrus Pulse, pero la mantiene Castillo, le va a tener que ir dando la ventaja de Roshan, pierde la primer vida y el siguiente va a ser Kree, dos son las vagas en el equipo de G, y este split push de Stinger le da vida al equipo de Viscos, Artissi regresa a la vida solamente para prender la BKB, se reposiciona el equipo de BC, y a uno se acaba de revelar y todo el equipo de G está llegando hacia la parte superior, llega el exorcismo rápidamente, colocamos el silencio, tienen como frenar el TP, con prender la BKB, lo van a matar, está muerto, Stinger va a intentar sacrificarse para salvar al compañero, pero no lo van a permitir, no puede canalizar absolutamente el Eclipse, desesperado por ver si puede matar a alguien, Forstaff a terreno elevado, buen sombra, Kree aguanta, cuidado, el exorcismo mantiene el calor, y con esto se muere, también Héctor el 9, que llega para Nightfall, Kree sobrevive, esto fue malo, Kree viene para intentar ver si puede rematar a alguien, lo logra, encima del Puck, se nos muere también el Tuscar, cuidado, mata a Fly, por lo que más quieras, el triple kill, llega para Nightfall, el Illumine, The Witch, pero a distancia, asegurando un 3x3 el intercambio, lo logra, Viscos, la Templar tristemente no prende la BKB, pero la de Prophec no tiene BKB, no tiene exorcismo, el problema es que tiene Refresher Orb, así que aún está, y acaba de llegarle, si no me equivoco, hace un ratito recién, entonces, G puede volver a pelear esto, vamos a ver cómo recitamos la pelea en el triángulo de Faria, contamos la apertura, Warp, Cuidado, arriba, abajo, se acaba de comprar el equipo de Dalai, mantenemos el daño con el Eclipse, encontramos Andal Formal para aprender la BKB, terminar atrascando, busca el TP, por favor, que lo mate, no tiene el lane suficiente, Neto, sobrevive, esto hubiera sido un kill clave, pero, G acaba de encontrar la apertura encima del Enchantress, y la sacan totalmente fuera del mapa, Templar abajo, 10 bajas en el equipo de G, Viscos, tomará el tercer Rocham de la partida, y lo farmera que está la luna, se derriten las estructuras, la línea de medio, la defiende una Tier 2, pero por aquí se está metiendo el equipo de Viscos, y logran el primer C de Barracas, y posiblemente algo más, van encima de los Sigurats, y que los Mungleys se terminen cargando de las Tier 4, van a intentar buscar el GG, porque sin la tendra no hay mucho de, más Serpent Wars colocados, Head Shackles, llegan por atrás, a B del Coy, atrapa, lo agarran también con los Shackles, a ver, llega, Chris mantiene presión, Torrente, Tybringer lo termina impactando, ahí a Disprojero, mantenemos el Viscos, y termina aguantando de las penas, pero cae, eventualmente, Torrent Storm, cae, genera caos alrededor de la pelea del equipo de E.G., Nalfold tiene que retirarse en la duración de la BKB, mientras tanto, las Tier 4 se derriten, Héctor ignora al equipo de E.V.G., se compra el P.O.P., pero el trono está expuesto, no hay fortificación, Goyida cológen el Stump solamente para evitar que molesten a Héctor, y la partida a punto de terminar los Mungleys, Robota de Viscos, sella la última partida del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!